...inmediato, pues en el periodo no mayor de 15 días, se preinscribieron aproximadamente 115 alumnos, laborando en turno matutino y con un total de 106 jóvenes, integrados en los grupos de primer semestre, bajo la dirección del licenciado Raúl Salguero Molino. Muchos eran los retos al enfrentarse, en primer término, el espacio físico para impartir las clases. Eran instalaciones prestadas por el Honorable Ayuntamiento Municipal, donde funcionaba la Escuela Preparatoria Particular Sebastián Lerdo de Tejada, en el turno vespertino. Para el 13 de septiembre del mismo año, se llevó a efecto la primera reunión oficial a cargo del ciudadano licenciado José Gonzalo Martínez Pacheco. El propósito principal de esta reunión fue el de dar a conocer la organización del COBAE y su próximo funcionamiento. Las instalaciones facilitadas para desempeñar las labores académicas se ubicaban en la plaza de la Pinaria de Sin Número, Zona Ceto. En el marco de este tesoro arqueológico, los hombres realizaban sus actividades címicas cada semana. El edificio estaba dividido por la realidad de la Pinaria de Sin Número, conforme a cuatro áreas de las cuales dos teorías eran ocupadas como abuelas didácticas, y una más como oficinas administrativas de la Escuela Preparatoria Particular Sebastián Lerdo de Tejada, y otra como oficinas administrativas del COBAE y de tres. El mobiliario utilizado en ese entonces fueron pupitres, pizarrones, mesas y sillas. Ha sido invadido por un grupo de personas. El 8 de septiembre de 1993 se realizó un acto trascendental para el Cantel 23, pues en él estuvo presente el ciudadano profesor José Luis Chenabuil, entonces director general del COBAE, para inaugurar el inicio de cursos del semestre 93B, mismo que se llevó a cabo en el auditorio municipal de esta localidad. La necesidad es representada por el licenciado Raúl Sardegu Pulido, invitado a dar diálogo a las personas responsables de la ocupación del terreno, sin obtener respuesta alguna, ya que se presentaron, no se presentaron a la primera cita, sino hasta que fue tirado el citatorio por el honorable Ayuntamiento Constitucional. El licenciado Raúl Sardegu Pulido contrató los servicios de personal especial y avanzado para llevar a efecto la medición del mismo, presentándose estos al lugar antes mencionado el día 13 de noviembre de 1993, en compañía del personal directivo del plantel y alumnos que iban a realizar actividades de reforestación, suscitándose un hecho que impidió aún más llevar a cabo negociaciones benéficas, ya que las personas invasoras no permitieron que se realizara la actividad, desatándose entonces hechos de violencia, que iniciaron con insultos y gritos hasta terminar con la presión física a la persona del director del plantel 23 y dos alumnos que fueron heridos, uno con un arma blanca, machete y otro a golpes, con palos. Intervino para entonces seguridad pública y los atacantes se dispersaron. Entonces se procedió en forma legal ante la agencia del Ministerio Público, para que se abriera una averiguación previa en contra de los agresores por el delito de incurias, amenazas, lesiones y lo que resultara. Girando el informe detallado sobre estos hechos, al entonces Secretario de Educación y Cultura del Estado de Veracruz, el ciudadano doctor Roberto Bravas Garzón, lo cual se encuentra en el anexo número dos. Estos hechos demoraron aún más la obtención del terreno para construir el edificio, ya que entre amparos, demandas, convenios, que no fueron respetados e imitaciones al diálogo. El problema continuaba y no se llegaba a una solución. De esta historia que dejaron y también la historia que van a iniciar nuestros alumnos de primer semestre y la historia que ya tienen que contar los terceros y quitos meses. Muchas gracias. Bueno, continuando, vamos a... ¡Gracias! 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 ¡No puede faltar también a una de las grandes personalidades docente también! Pero entiendo ahora la senciada Anabel Pera Concelevo, Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas 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 gracias. 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 Para la licenciada María de Socorro Martínez Martínez. ¡Fuera de aplausos! También para la licenciada Benovema Cruz Cáceres. ¡Fuera de aplausos! ¡Fuera de aplausos para el maestro! También tenemos un reconocimiento para el licenciado José Jesús Sánchez Mota. ¡Fuera de aplausos! ¡Fuera de aplausos! También para el compañero Efraín Zamora Fernández. ¡Fuera de aplausos! También para el señor Juan Gabriel Vera Serrano. ¡Fuera de aplausos también! También para el licenciado Luis Cancelino Martínez Francisco. ¡Fuera de aplausos también para nuestro director! ¡Fuera de aplausos también para el licenciado Luis Cancelino Martínez Sontal, nuestra académica! ¡Fuera de aplausos también para el licenciado Luis Cancelino Martínez Sontal, nuestra académica! ¡Fuera de aplausos también para el licenciado Luis Cancelino Martínez Sánchez Mota. Fuerza de la pulsa. Y por último, para la licenciada Mirna Rocío Vázquez Rosales. Fuerte de la pulsa también para la pulsa. Se les entregará unos diplomas. Haciendo mención primeramente de la profesora... Profesora Elisa Hernández Bautista. Unirse la misión al profesor Raúl Castillo Alvarado. ¡Felicitamos también! ¡Felicitamos también! A la contadora Airea Luis Juárez. ¡Felicitamos! Al ciudadano Julián Hernández Salazar. ¡Felicitamos los aplausos! Ciudadano Roqueño Licora Hacemos entrega también de este reconocimiento al ciudadano Luis Alberto Obudia Gómez Hacemos mención de la ciudadana Luis Alberto Santiago Santiago Muchas gracias a todos Bueno, pues también le vamos a entregar un reconocimiento al licenciado Nazario de Reyes del Ángel Que fue también nuestro director aquí en esta plantel Que realizó un muy buen trabajo Un excelente trabajo en sus tiempos Entonces, no queremos dejar pasar esta ocasión para dar nuestro reconocimiento ¡Gracias! 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 A la bruja me encontré, en el aire iba volando, en el aire iba volando, a la bruja me encontré, ay papá. Que alguien andaba buscando, que te conviene sufrir, soy cantador de guapa, tu baila va. Y esconde, te llevas, esconde, te curas, y ahí anda la bruja del agua en la cama. Y esconde, te llevas, esconde, te curas, y ahí anda la bruja volando en su escoba. A la bruja meeme, a la bruja me encontré, gua tan sinsoma, se acudió a usted, mi agua ni una, ninguna no sé, surnin parece, se acudió a usted, a la bruja me encontré. ¡Aplausos! 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 de los jóvenes. Muchas felicidades. Agradecemos el apoyo del ciudadano Esteban Ávila Hernández, alcalde municipal, al ciudadano Martín Rodríguez, a la sociedad de padres de familia y a la síndica Nayeli Miruslava. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.